Sí, qué tal, buen día. Gracias por venir a este lugar, que es Guardecristo, es Centro Barrial, durante el día que acompañamos chicos y chicas que tienen problemas de consumo, de adicciones, y por la noche es hospedería para varones que están en situación de calle. La hospedería ya tiene ocho años de trabajo, y el Centro Barrial tiene dos años de trabajo. Y sí, se viene ya esta semana, después de la fiesta de San Miguel, que es una bendición, y agradezco un montón a toda la comunidad por la fiesta que podemos vivir. El sábado 5 es la peregrinación nacional a Luján, la número 45. Hace ya 45 años que todos los años peregrinamos caminando a Luján. Nosotros desde la catedral y están todos invitados para poder ir en grupo, no ir solos, ir con alguna organización que nos va acompañando en el camino, de puestos sanitarios, de asistencia médica y de servidores, y un poco animados, nucleados en todo el camino. En el camino salimos a las 5 y media de la tarde, el sábado 5, desde la catedral de San Miguel. De ahí nos acompaña la gente de tránsito hasta Moreno, y en Moreno agarramos la peregrinación que viene de Capital, y ya nos sumamos a la peregrinación grande, esperando llegar más o menos a las 6 de la mañana a los pies de la Virgen de Luján. Y también tenemos organizados micros para el regreso, así que si alguno de los peregrinos que sale con nosotros necesita después volver en colectivos hacia la catedral, en la secretaría de la catedral están en venta los pasajes para el regreso. Y ese mismo día por la noche tenemos el evento anual de Cáritas, que es un evento que hacemos cada año, este año lo reformulamos un poquito, pero lo hacemos ya hace muchos años para que como comunidad podamos conocer lo que vamos haciendo en todas nuestras obras de Cáritas, y también que tengamos la oportunidad de colaborar para el sostenimiento. Este año se hace en la fábrica del arte del municipio, en la avenida Perón y Paso, ahora Camila Rolón. En ese lugar hay una especie de anfiteatro muy grande, y ahí vamos a hacer un evento musical, de concierto, y después de compartir algo rico y sencillo entre todos, la entrada sale de 500 pesos, se puede adquirir en la secretaría de la catedral en estos últimos días, o si no el mismo día del evento que comienza a las 19 y 30 horas.